El Ayuntamiento de Segovia firmará el próximo día 9 el convenio con el Ministerio de Defensa por el que se desarrollará el urbanismo anejo al campus de la UBA en Segovia, según ha desvelado la alcaldesa Clara Luquero. Políticos de distinto signo han mantenido este viernes un encuentro en la segunda fase del campus de la Universidad de Valladolid, ante la imagen del desescombro del solar donde se levantará la continuación del campus María Zambrano. Esto abrirá las posibilidades de desarrollo de Segovia como ciudad universitaria que tenemos marcada en nuestra estrategia hacia el futuro. Nos parece fundamental y si además sumamos, es decir, días de satisfacción para la ciudad de Segovia, que el próximo día 9 firmaremos el convenio con defensa para la cesión del espacio, aquel espacio del antiguo regimiento también, para construir infraestructuras de apoyo a la propia universidad, pues estamos viendo, aunque solo sea ahora con la imaginación, un futuro en esta zona con un entorno transformado, absolutamente regenerado. Desde aquí vemos un futuro esperanzador para Segovia en el sentido de crecimiento de todo lo que tiene que ver con el conocimiento y la investigación, que es lo que genera la universidad, y crecimiento económico, porque la universidad, no lo olvidemos, es un generador de recursos económicos y por tanto de empleo muy importante en las ciudades en general y en una ciudad como la nuestra, especialmente con una población limitada. Ante la cercanía de las elecciones generales del próximo mes de diciembre, cualquier ocasión es buena para hacerse una foto. A la cita han acudido, además de la alcaldesa de Segovia, que no había sido invitada, el rector de la Universidad de Valladolid, Daniel Miguel San José, y el consejero de Educación, Fernando Rey, acompañados por la presidenta de las Cortes de Castilla y León, Silvia Clemente, que en su línea ha vuelto a llegar tarde. Por su parte, el rector ha calculado que el campus completo no estará operativo hasta el primer trimestre del curso 2017-18, debido al equipamiento y ha valorado como complicada la implantación de una carrera como enfermería en Segovia. Está sobre la mesa desde hace unos años la redefinición del catálogo de titulaciones. Esto depende. Sí que estaban, en algún caso, yo creo que el de enfermería estaba aprobada, pero hay ciertas dificultades de implantación, porque una enfermería no es una cosa que se pueda... Hay que contar con los hospitales, hay que contar con otras infraestructuras, y no es precisamente lo más fácil de implantar. Pero bueno, todo se andará, y lo importante es que, por un lado, las obras que siempre tardan más, pues las tengamos en marcha y a punto para hacer lo que tengamos que hacer. Tardará unos meses en completarse toda esa tramitación, que se sabe que es lenta, es un poco lo más pesado, digamos, porque luego cuando empiezan las obras enseguida ves cómo sube el edificio, pero aparentemente no hay progreso, pero eso es porque todo lleva una tramitación como es natural, desde el punto de vista legal, hay que terminar el proyecto, conseguir la aprobación del proyecto y después licitar, y eso tiene unos plazos y unos trámites, pero esperamos que para la primavera del año que viene esté todo eso completo y ya se puedan empezar las obras. Y el plazo que tenemos para las obras es como un año y medio. Entonces, claro, si un proceso anterior, alguna tramitación, pues se dilata, pues eso llevará a que todo termine más tarde, pero bueno, esperemos que no, esperemos que todo vaya como es debido, son plazos razonables que se pueden cumplir, pero bueno, siempre en esto alguien me decía, vaya, no te comprometas mucho con los plazos, bueno, queremos que esté, en cuanto empiecen las obras, en la primavera, como en un año y medio, podría estar terminada la obra, según dicen los arquitectos. O sea, que si todo va bien, si no hay ninguna contingencia grave, pues estaríamos hablando de esos plazos. Como broche final del acto, antes de bajar a pie de obra, Silvia Clemente ha sugerido las potencialidades que tendrá el campus en el aprendizaje del español cuando esté terminado. ¡Gracias!